Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te tendrás que quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo nosotros mi reina, ni nadie en que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo nadie, ni otro mi reina, ni nadie en que me comprenda, pero sigo siendo el rey. El tiempo pasa, y no te puedo olvidar. Te traigo en el pensamiento constante, mi amor, y cuando trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti, agravan mi soledad. Habes estado a punto de irte a buscar, y dime lo que me pasa que no puedo olvidar. Si vieras, yo como te recuerdo, será porque mis ojos sueñan, le pido a Dios que vuelva. Si vieras, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero, espero que tú. Escucha esta canción, donde quieras que te encuentres, espero que tú. Al escucharla, te acuerdes de mí, como yo me acuerdo de ti. Si vieras, yo como te recuerdo, en mis locos de suelo, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero, espero que tú. Escucha esta canción, donde quieras que te encuentres, espero que tú. Al escucharla, te acuerdes de mí, como yo me acuerdo de ti. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que yo esté contigo. No hallarás un recuerdo de mí, ni hallarás mis amores contigo. Yo te juro, yo te juro, aunque me haga pedazo la vida, si algún día con locura te amé, yo de mi alma estás despedida. No volveré, te lo juro, te lo juro, te lo juro, por Dios que me mira. Te lo juro, 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 te lo juro. No volveré, no pagaré, hasta verte que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido, de engado, donde yo tu recuerdo al amaré. Fuimos nubes que a la ausencia apagado Fuimos piedras que el cielo, que el piedra llenaron Con gotas de aguas que a mi reventó Borracheras que no han terminado Ven en el tren de la amargura me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que algún día de mi te lo di Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios de mi mirar Te lo digo llorando de rabia No volveré No pagaré Ante ver que mi llanto ha formado Un arroyo que me ha olvidado Donde yo tu recuerdo avaré No volveré No volveré No volveré